La Fiscalía pide la detención preventiva de los tres funcionarios de Banco Unión que aparentemente estarían vinculados al segundo desfalco a la entidad financiera donde el principal investigado es Julio César Rivera. Este habría sustraído más de un millón de bolivianos de la sucursal de Zaguadero. En primera instancia han sido citadas porque tienen la vivencia muy cercana al señor Rivera quien se encuentra prendido en el penal de San Pedro, puesto que eran cajeros esas tres personas. Dos de sexo femenino y una de sexo masculino eran cajeros duales. Las siguientes personas en declarar serían los familiares de Zivera en primera instancia la esposa del principal investigado que junto a su pareja visitaron varios países aparentemente con dinero sustraído de manera ilegal de Banco Unión. Sí, se tiene que convocar a todas las personas, inclusive a familiares. Tenemos que determinar cuál es el fin último de ese dinero, tenemos que determinar aquello. La investigación es amplia, tenemos que, bien lo decía usted, tenemos que no solamente convocar a las autoridades superiores a este señor o a estas personas quienes están prendidos el día de hoy. La jornada pasada Rivera, mediante un documento dirigido a la prensa, desmiente haber sustraído dinero de Banco Unión.